Y que te baten puente, reina y señora, los hijos de este pueblo, tu amor rebota. Y que te baten puente, reina y señora, los hijos de este pueblo, tu amor rebota. Tú eres su madrugada, su nombre y hernia, tu madre adorada, con su sello y alegría de nuestras almas. Y que te baten puente, reina y señora, los hijos de este pueblo, tu amor rebota. Y que te baten puente, reina y señora, los hijos de este pueblo, tu amor rebota. Y que te baten puente, reina y señora, los hijos de este pueblo, tu amor rebota. ¡Viva la Virgen de Valdecuente! ¡Viva!